Ya tienes la última versión de WhatsApp Plus, hola mi nombre es Rommel y ya AlexMods ha decidido lanzar su nueva versión de WhatsApp Plus, se trata la B18.10 La última actualización había sido hace algunas semanas la 18.00 y la cual funcionaba después de bastante tiempo de haber dejado AlexMods Pero por lo menos ya está actualizando la aplicación regularmente, o sea poniéndose al día de lo que había ocurrido pues en marzo pasado Y pues esta aplicación ya te permite loggearte de manera tradicional, es decir con vinculación Pero si no has podido llevarlo a cabo no te preocupes porque en la parte baja en los comentarios te dejo el tutorial de como poder obtener WhatsApp Plus B18.10 de AlexMods Dicho esto vamos con algunas novedades que trae la aplicación modificada de WhatsApp Como por ejemplo al momento de abrir AlexMods notarás que ya todo está completamente blanco O incluso si es que no se nota, todavía está la barrita verde, basta con cerrar la aplicación y volverla a abrir Y notarás que ya tiene ese estilo o diseño minimalista Aunque todavía no adopta la modificación de colores que te permite cambiar las burbujas de todos tus mensajes Pero recorremos que WhatsApp Plus tiene una ventaja de que puedes modificar los colores tanto de los mensajes, la diagramación Incluso la parte donde se encuentra o donde dice WhatsApp Todo ello lo puedes cambiar desde los ajustes de GBWhatsApp Por otro lado no me he olvidado de que también si entras a los ajustes de WhatsApp Plus Notarás que se ha agregado una nueva opción que dice transcribir los mensajes de audio a texto De esa manera ya no tendrás que descargar ninguna otra aplicación Y automáticamente vas a poder seleccionar el idioma en que está ese mensaje Para que te diga que es lo que dice realmente sin necesidad de tener que escucharlo Esta es una función bastante exclusiva porque poco a poco también se está integrando a la opción de beta Y solamente tienes que seleccionar tu idioma y de ahí ir donde te han enviado ese mensaje Y automáticamente WhatsApp Plus lo que hará es transcribirlo de manera literal Hay algunas cosillas que todavía faltan por perfeccionar pero por lo menos es lo que tenemos en este momento Bueno y también está regresando el modo fantasma Esa opción que te permite ocultar todo desde tu foto de perfil, tu estado, etc. con un solo botón Esto se había eliminado en la última versión pero por lo menos ya lo tenemos nuevamente aquí Ahora sobre la inteligencia artificial Pues a diferencia de otros mods WhatsApp Plus de AlexMod18.10 No cuenta con la IA de meta Eso quiere decir que no podrás generar ni imágenes Ni tampoco tu contenido Ni saber algunos datos curiosos O preguntarle sobre un determinado personaje Lamentablemente WhatsApp de AlexMod No ha decidido colocarte de momento esta función Pero no dudo que en un futuro no muy lejano puedas obtenerlo Pero lo más probable es que AlexMod te esté esperando Esa herramienta que te permita desactivar la meta AI Bien son muy pocos cambios los que tienen Pero sobre todo ha actualizado la base a una nueva Para que así puedas emplear WhatsApp Plus B18.10 Sin temor a que te cancelen tu cuenta O que se termine venciendo demasiado rápido Así que ya lo sabes el enlace te lo dejo en la parte de abajo Y si te gustó este video dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima